Estaba recordando aquella noche Miradas incendiarias en un bar Los recuerdos van haciendo sus retoques Pero tú no lo puedes olvidar Estaban devorando las canciones Porque nadie sabíamos bailar Los vasos alimentan cada roce Pero tú no lo puedes olvidar Porque tú no lo quieres olvidar Todo es tan frágil como un disfraz de carnaval Nada tan fácil como cambiar de identidad El tiempo nos quitaba del disfraz Disfrazados de puta realidad Pero tú no lo puedes olvidar Estaba recordando aquella noche Las mentiras traen besos de verdad La mañana encajando los reproches Pero tú no lo puedes olvidar Porque tú no lo puedes olvidar Pagaremos encantados La resaca La resaca Devolveremos la noche a este lugar Todo es tan frágil como un disfraz de carnaval Nada tan fácil como cambiar de identidad Porque todo es tan frágil como un disfraz de carnaval Nada tan frágil como un disfraz de carnaval El tiempo nos quitaba del disfraz Disfrazados de puta realidad Cadre πε Subtitulado por Jnkoil